Luego de ver los resultados de la encuesta, puse algunos videos en privado y me topé con uno de los idiomas, cuando nos pusimos a probar el TF2 en distintos idiomas. La verdad es que el doblaje en español de España no es muy querido aquí en Latinoamérica. De acuerdo, ahora empezó a jugar TF2 y transmitirlo con en español de España. A ver, yo creo que hasta los mil suscriptores más o menos jugando el TF2 en español de España. Hasta que me aburrí de los comentarios de, oye, por favor, ¿podrías poner un juego en inglés que me jode ese audio? Muchas veces cuando veo una película en el cine prefiero verla en el idioma nativo, a verla, por ejemplo, doblar el español latino, ¿no? Por ejemplo, fui incapaz de ver la película de Joker en latino, porque a opinión personal se perdía la magia del actor que interpreta al Joker. En el caso de los jovios siempre elijo el doblaje, a no ser que este esté pero muy muy mal hecho. Si nos pasamos a doblaje del TF2, y mira, este gameplay que estás viendo en pantalla, si es que no te había dado cuenta, está en español. A opinión personal no está tan mal, quizá a muchas personas que no les guste el español de España. Solamente por escucharlo y si es que ya han jugado el juego en inglés, les va a desagradar el doblaje. No les va a gustar. Podríamos decir que algunas voces de algunos personajes del TF2 en idioma español no le quedan muy bien. Y aquí quiero que ustedes se pongan a pegar en los comentarios y me digan, ¿cuál es el mejor actor de voz que le cae a algún personaje? Porque hay algunas clases del TF2 que no combinan mucho con las voces en español. Así que quiero que se pierden acá en los comentarios y se las jueguen y digan, ¿qué personaje les gusta más en español? Ahí está complicado, porque igual hay nueve clases, cuidado. La mía es el engineer, solamente por esta línea de voz... ¡Hay que mover el cacharro! Solo por esa línea de voz es mi favorita. Lo que sí, a pesar de tener la línea de voz en español, no está todo el juego completamente traducido al español. Puedes estar empujando ahí el carro y de repente sale un Duman hablando en inglés. Es normal que pase eso, porque el audio no está al 100% en español. No voy a entrar en muchos más detalles de líneas de voz del TF2, porque podríamos hacer un vídeo únicamente hablando de estas líneas de voz más chistosas en español. Déjame en los comentarios si quieren que haga uno. Pero a mí, en lo personal, y esta es mi propia opinión, no es algo 100%, siempre puedes darte opinión en los comentarios. No encuentro que el doblaje sea malo, la verdad. Pero después de haber jugado cuatro años el juego en inglés, y haberlo jugado casi cinco meses cuando empezó a jugar, o quizá poquito menos. En el otro idioma, pues, que me traen recuerdos muy lindos. Sé que muchos están esperando si digo si el doblaje español es mejor que el inglés, no. Lastimosamente, el idioma nativo del TF2 es mucho mejor que el doblaje. No se puede dudar que las voces en inglés, es que están hechas para los personajes, calzan muy bien con cada personaje y cada personalidad que tienen estos personajes, ¿no? Así que no, no gana el idioma español, pero para mí es nostalgia, amigos. Quiero que me digas acá en los comentarios cuál es la mejor voz en español y cuál sientes que es la que está más mal, la verdad. Recuerda dejar un like si es que aún no lo has dejado. Unirte al Discord si es que andas ahí medio perdido y quieres jugar con gente, pues mire, ahí lo agregas en el Discord. Y claro, si es como el décimo video que ves mío y aún no te suscribes, suscribirse, ¿por qué no? ¡Bienvenidos!